Me he quedado parado, no subo. Aquí no subo ni del coño. Me dice, ruta suave, los cojones. No subo. Mira que nos quedan 300 metros y estamos arriba del todo ya. Sí, los huevos. Sí, ahora ha bajado todo. Sí, bajado. Como a ti te gusta. Salimos suave, suave, Monty. Suave. Venga, tira. Los cojones suave. Puta subida, me cago en todo. Se derrapa la rueda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un tramo muy corto ya. Eh? O sea, ese repecho ya está, para arriba Esto ya hemos llegado Por aquí he venido el otro día con mi hermano Jesús Ya estamos, aquí arriba Luego es todo bajada ¡Vamos! 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 y La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la gente la gente sólo lo baja follado tío pero la gente estaba grabando lo baja lo baja follado me gusta la gente la gente